Estamos de regreso. Abril empezó con una ola de homicidios violentos que preocupan, estremecen, alarman por la intensidad con la que se produjo este pico de violencia en Guanajuato. Por lo menos nueve muertos y diez lesionados en distintos hechos en la región que podemos llamar Laja Bajío, en Celaya, Paseo, Villagrán, esa zona. León no fue la excepción. Siete muertos en homicidios con armas de fuego de diferente tipo. Desde atentados en pleno zona residencial de León y comercial como lo es Plaza Mayor hasta otros de otra naturaleza como un tendero que enfrentó a dos asaltantes y los mató a ambos. Preocupante particularmente el homicidio de dos personas en la Glorieta de Cloutier y las Torres. Hay frente a Plaza Mayor porque existen fuertes indicios de que uno de los asesinados sería sobrino de Rafael Caro Quintero, lo que podría llevar la situación que vive León a otros niveles. Pero además también hubo hechos de violencia en Doctor Mora, en San Luis de la Paz, en Acámbro. Casi una veintena de muertos entre sábado y domingo en Guanajuato. ¿Qué está pasando? Bueno, Jorge Hernández, quien le da seguimiento a estos temas, tiene el panorama. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Ardolo. Pues sí, tan solamente aquí en estos estados donde tú mencionabas la... Municipios, perdón. En estos municipios de la región de Jafajío y aquí, en León, pues nos da un recuento de al menos 18 fallecidos y 16 heridos por ataques de arma de fuego. Además, hechos, como no se habían visto hace mucho tiempo, ataques a bares con armas de fuego de alto poder donde indiscriminadamente se dispara contra todos los que están adentro del local. Sí, prácticamente estos ataques en los bares en Celaya, en Apacio del Alto y en Doctor Mora y particularmente también en la ciudad de León porque el homicidio que ocurrió en la madrugada del sábado, en donde falleció un joven de 22 años, que se dedicaba a la compra y venta de autos, ocurrió en el acceso del estacionamiento de una zona de antros aquí y el de... Antros, restaurantes. Antros, restaurantes y bares, ¿no? Y también el otro, pues... Sobre Paseo del Moral. Sí, ese fue el de Paseo del Moral y el que tuvimos en Cloutier y Las Torres, pues cerca de la zona de Plaza Mayor. Ahí también hay otro bar, el Hummer Soul, pero no está tan cercano. No, bueno, pero no, eso se iban pasando por ahí, no estaban en el bar, digo, fueron atacados mientras circulaban. Pero está comprobada ya la identidad de estas personas porque el rumor es inquietante de que se trata de este famoso sobrino Rafael Caro Quintera que ya había sido detenido en una ocasión con armas en un Starbucks. Sí, Arnoldo, estas personas, sí, las identidades fueron confirmadas. No son estas personas, pero son habitantes del municipio de Alandos, Jalisco, de 33 años. Los de la Cherokee. Sí, él es originario del estado de Jalisco y la otra víctima, un hombre de 30 años, él es de Cuautla, Morelos. Estas personas, pues los dos, se dedicaban también a la compra y venta de automóviles y pues no hay todavía una mecánica respecto a los hechos, ¿verdad? Este que estamos viendo es el de Paseo del Moral. Este es el de Paseo del Moral, un joven, el vendedor de autos, que falleció en la entrada de la Plaza 330, iba con una mujer también aquí víctima de los daños de este ataque. No investigan si iba con él o si se encontraba ahí con ella. Se desecha la versión de que era un sobrino de Caro Quintero. No es así. No es así. Porque surgió muy fuerte esta versión el día de ayer, está bien aclararla. ¿Los nombres los tenemos? Es, ¿cómo se llama? Luis Fernández, no, 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 Luis Abraham, no. Jesús Abraham y... Abraham de Jesús, perdón, y Jesús Alejandro. El primero de Jalisco y el segundo de... Sin apellidos los dieron a conocer. No nos dieron los apellidos porque también pues investigan otro tipo de nombres que pudieron haber utilizado pues los fallecidos, ¿no? ¿A estos tres se suman el tendero que asesinó a dos ladrones o tres ladrones? Sí, este caso ocurrió en la colonia Nuevo Amanecer. Aquí fallecieron pues dos presuntos asaltantes ya confirmados por la Procuraduría. Uno de 30 años que ya incluso pues estuvo recluido un año y medio en el Cerezo. Él era vecino de la colonia Santa Rosa de Lima. Y otra persona, también el segundo asaltante cómplice de este fallecido que no ha sido identificado todavía. El tendero, pues ya hay antecedentes de que había sufrido asaltos. Él tenía pues... Él se armó y pues llegó el sábado por la noche. Digo, preocupante también estas cosas. Que deban tomar en sus manos su seguridad las personas, los comerciantes, y luego meterse en líos legales. Este hombre va, digo, creo que huyó, ¿no? Sí, huyó, pero de todos modos el Ministerio Público por la mecánica de los hechos, pues sí está investigando una legítima defensa, pero no ha dado con... Pero por lo pronto tendrá que tener abogados y entrar en un proceso ahí de juicio. Y luego te faltan dos. Una persona que fue, apareció ejecutada. Sí, en la mañana, también en la colonia Parques del Sur, que fue localizado atrás de un baldío, de una planta de la Comisión Federal de Electricidad. Esta persona tenía dos disparos en la cabeza y no ha sido identificado, Arnoldo. También este hecho ocurrido más o menos en el transcurso de la madrugada, cuando fue localizado pues a las siete. ¿Quién es el séptimo asesinado? El séptimo fue un homicidio accidental, Arnoldo. Aquí no lo... Aquí esta persona falleció en el hospital cuando maniobraba un arma de fuego con otra persona. Los hechos también en la piscina, pero pues aquí están determinando que se trató de un homicidio culposo, Arnoldo, en la piscina. Y aquí el hecho es la proliferación de armas de fuego en manos de jóvenes, son jóvenes, ¿verdad? Sí, los fallecidos. La facilidad... Hoy se dice que se le fue el tiro. Hay que ver qué pasa, ¿no? Sí. La facilidad de los comerciantes o de cualquier persona de hacerse de un arma de fuego pues para poder prevenirse, ¿no? Porque ya aquí vemos pues una ausencia total de resguardar la seguridad, Arnoldo. Muy bien, Jorge. ¿Hoy tranquilo todo? Hoy no ha ocurrido ningún homicidio aquí en León. Vamos a enlazarnos hasta Celaya. ¡Gracias!